Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido siempre en espaldas, sin perdonar ningún error Ahora es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió En estos días, en estos días, todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad